¿Qué tal la jugada de Alexander López Maya? En este gobierno la trampa es totalmente evidente, pero no nos vamos a dejar. Paloma Alens. Les quiero contar de la jugada de Alexander López. Porque en este gobierno no hay jugaditas. Esto es trampa totalmente evidente. Entonces íbamos a votar finalmente el proyecto en el que no querían ver y alargaban y alargaban. Y eso sí eran los senadores del pacto más bien porque en todo el mundo. Pero bueno, ya finalmente íbamos a votar. Entonces piden una verificación del quórum. Como si se necesitara, pues se iba a votar. Pero bueno, la hacen como una trampa. Cambio radical se sale porque dice que qué trampa y qué falta de garantías. Pero entonces empezamos a verificar el quórum y nos damos cuenta que sí tenemos para seguir. Cambio radical empieza a entrar y entonces Alexander López levanta la sesión para evitar que se pueda votar. Y terminamos sin poder votar nuevamente marihuana porque como no darían las votos, entonces quieren hacer trampa. Y por supuesto, imagínense, con esto lo que pretenden es violar el derecho que tenía la oposición mañana martes de hacer el debate de las chuzadas y la financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. Aquí nos están haciendo todo tipo de jugadasas. Esta es una aberración lo que estamos viendo. Y la voy contando porque no nos vamos a ir.